¿Qué es el capital norteamericano? El capital es norteamericano. La empresa fue adquirida casi hace tres años por una empresa norteamericana. La empresa es Servicios de Transformación para la Industria del Plástico. Plástico básicamente es en lo que se orienta en resolver y en atender esas necesidades de empaque, desde incluso el diseño del envase, cuando el cliente lo requiere y simplemente tiene una idea o sin idea, nosotros le podemos generar un grupo de ideas, luego la fabricación del molde y luego la producción del producto y la entrega hasta sus instalaciones. Tenemos dos plantas. Esta que es la planta principal, tiene una superficie total de 10.000 metros cuadrados y activos directos a la producción 5.000 y la segunda planta tiene un total de 4.000 metros cuadrados con una área productiva de 2.500. Esta planta hace 2.300 millones de piezas. Si hablamos como toneladas de plástico, al mes estamos consumiendo 600 toneladas de plástico. Tenemos más o menos como un 50% de la resina que viene de Estados Unidos, principalmente polipropileno y politileno vienen de Estados Unidos. También consumimos PET que se fabrica aquí en México. Bueno, directamente estamos exportando un 20-25%, es variable con respecto al año. Aproximadamente exportamos un 20-25% de la producción. Bueno, traemos unos planes muy ambiciosos. De hecho, una de las proyecciones es que Plastec siga creciendo aquí en México. Probablemente en unos meses podamos ya confirmar la próxima planta que podamos tener aquí en México. Creemos que a final de año acabaremos con esa certificación de ISO 22.000 que nos va a ayudar mucho para surtir a clientes del ramo específicamente alimenticio. ¡Gracias!